Nosotros lo hacemos sin haber percibido aún los recursos financieros del déficit de caja previsional que nos debe la Nación desde el año 2017 hasta la fecha, que superan los mil millones de pesos y que todavía la provincia no ha cobrado por parte del Gobierno Nacional. Estamos trabajando en el acuerdo de esta medida, la cual se hizo los cálculos del déficit del año 2017, 2018, el adelanto del 2019 y del 2020. Esta suma no ha percibido la provincia y aún sin haberla percibido hemos tomado la decisión que con los fondos provinciales podamos hacer frente justamente a este programa de reactivación del área sanitaria privada de la provincia. La línea fue anunciada en cuesta marcha y se han aprobado créditos o carpetas por monto de 100 millones de pesos. Hasta la fecha se han monetizado más o menos por 50 millones de pesos porque faltan que las instituciones completen alguna documentación o las garantías que entiendo que en estos días ya estarán concluidas, pero de las principales instituciones que tenían interés por parte del Gobierno Provincial por la cuestión vinculada a su trabajo de colaborativo con respecto a la pandemia han podido acceder a esta línea para poder equipar sus instituciones.